No lo dudes más, este es el tiempo de reflexionar Hay que vivir la Navidad Que nuestra vida entera viene a transformar Es Navidad, por todo el mundo reinará La paz, calor en familia te brindará Y en nuestra casa tienes tu lugar Es Navidad, por todo el mundo reinará La paz, calor en familia te brindará Y en nuestra casa tienes tu lugar Todo lo mejor en la Navidad Toma lo bueno y vive la sensación de vivir la Navidad Es Navidad, por todo el mundo reinará La paz, calor en familia te brindará Y en nuestra casa tienes tu lugar Es Navidad, por todo el mundo reinará La paz, calor en familia te brindará Y en nuestra casa tienes tu lugar No esperes más, es el momento de estar juntos ya No lo dudes más, este es el tiempo de reflexionar Hay que vivir la Navidad Hay que vivir la Navidad Es Navidad, por todo el mundo reinará Es Navidad, por todo el mundo reinará La paz, calor en familia te brindará Y en nuestra casa tienes tu lugar 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 Gracias.